O sea, les voy a ser completamente sinceros, porque me gusta mantener este tipo de relación transparencia con el viewer, con el que está del otro lado. El otro día yo probé el juego para ver cómo se veía en stream. Ay, no la puedo cerrar. Y llegué hasta acá. No sé qué sigue. No sé qué sigue. Esto es más feo que ir al dentista, boludo. Se escuchan ruidos todo el tiempo, o sea. ¿Y si está Clancy ahí? Me muero, boludo. ¡Ah! ¡La concha de mi vieja! ¡Ah! ¡Listo! ¿Clancy? No, no está. Tranquilos, eh. No está Clancy. I don't like this. Esa agua debe estar más podrida, boludo, que... Ay, por momento no se ve una mierda, boludo. Tengo el corazón en la boca, boludo. La puta que lo parió. Ay, ¿qué es eso? No, 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 no. No seas malo, por favor. No seas malo. Dejame llegar. Yo creo que lo mejor que puedo hacer es avanzar. Y no frenar. No se le puede poner más brillo a la cámara, boludo. Qué onda esos ruidos, boludo Un pibito, una pibita Un pibio grande, una pibia chica Ay, Dios Tengo calor, boludo Te juro que tengo calor Dos caminos Es mía Es mía Mía A ver Ven, dead Turned, convertido Dead, 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 clancy ¿Qué es la L? ¿Quieres ser mía? Mirá, mía no dice nada ¿La vena ahí arriba? ¿Eh? Ojo Entonces es mía Si quiere ¡Oh! Corta cadenas Épico Let's go, let's go Vamos a sacar a mía Debe estar re enferma, mía No sé, tres años pasaron, boludo Es mucho tiempo Pache, arriba No, está re rancia, amigo Mirá Boludo, hace mil años que no me ves ¿Quién te ha visto él? ¿Hay alguien más aquí? ¿Qué está pasando? Papá Está cerca, tenemos que irnos Papá Tenemos que irnos ahora ¿Qué onda, locos? Mía Ay, boludo No sabía que estaba ahí ¿Vas a decirme qué pasa? Has estado desaparecida tres años Del 1 al 10 ¿Cuánto le dan a mía, viejo? ¿Eh? Está bastante tablo de bicho igual A ver Más o menos Decía yo voy con una Voy con una linterna re nazi Que alumbra una banda Liv tenía el pelo así largo antes, boludo Y se lo recortó, amigo Yo no sé si es por el calefactor Que tengo calor, boludo Ahí lo apague Voy a abrir la ventana, boludo Tengo calor Tenemos que hablar El mensaje que enviaste Yo no No fui yo Fuiste tú No fui yo Bueno, vale Dime qué está pasando Estoy diciendo todo lo que sé Pero habla, guacha ¿Por qué le decís papá a alguien? O sea Mira ¿Qué familia, man? Aparte Hay tantos años Ni un besito se dieron Nada, boludo Dale Ya dijiste que ahí Acá Yo puedo venir acá La abuela Yo si vengo acá Miro la muñeca Rápido La rosté Sí Fui Vine por acá Vine Doy la vuelta Y desaparece Desaparece, mía ¿Entendés? Ah, no Ahí está ¿Qué onda, guacha? Si estuviste durmiendo Toda la tarde Vamos a ver La muñeca de vuelta Rápido La rotamos Le vemos el cucu Está re plana Y acá hay otro ¿Quién? 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 ¿Ves? Está puesta La... Está... Está puesta a propósito La muñeca O sea Vos con un pelotudo Te ponés a mover La muñeca Y entonces Vienen y se la llevan A mía Y yo la verdad Que no sé Qué es lo que va a pasar acá Y tengo miedo Y no quiero jugar más Si muero Hay continuo Enseguida Hay checkpoints La puta madre Loco Lucho Gracias por el follow Encima justo miro Si no miro No me asusto Si no miro No me asusto Ay Dios Si la voy a resufrir Amigo Igualmente Tengo la vista Periférica Mirando el stream O sea Mira el kiki Kiki No Basta Por... No Medicamento No Dos medicamentos ¿Qué le pasa? Me imagina el chabón Llega Le da follow Al canal Le da un re screamer Ya vais a ver el título Amigo Amigo No Date vuelta Corre What? ¿Qué tengo que apretar? R2 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 Muchas veces Mantener No What the fuck Lo hizo verga Man Espera Pará Mira What the fuck Mira Tengo que apretar alrededor No sé Es una presentación Esto Ay Todas las manos Puedo oírla Puedo sentir Como se abre Camino Dentro de mí Sal De mí Déjame Más What? Ah Estaba al horno Mía Man Al horno Al horno Otro 容o Motors Alcalde Al horno Al horno Al horno Al horno Al horno ¡No! ¡Alta! ¡Toma, Hack! Preparado. ¡Listo! ¡Shot! ¡Uno, dos, tres! ¡Shot! ¡Toma! ¡Opa! ¡Se pudrió, se pudrió! ¡Se picó, se picó, se picó! ¡Ew! ¡Violencia de género, amigo! ¡Toma, mía! ¡Toma! ¡Uy! ¿Dónde está? ¡No! ¡Conchuga! ¡Toma! ¡Te lo bloqueé! ¡Dale! ¡Uh! ¡A tu casa! ¡Bitch! ¡No, manda! ¡La acabó matando mía, viejo! ¡Jegemía! ¡Report! ¡No! ¡La sangre! ¡Ya está! ¡Jegemía, boludo! ¡Ja! ¡El ch... ¿What? ¡Un mapa! ¡Nice! No deberías haber venido ¡No! ¿Quién es? ¿Y qué coño está pasando? Me llamo Zoe Prueba a salir por el ático ¿Qué ático? Ve allí Ahora Bueno, vamos al ático ¿Por dónde? ¿Por dónde? No está mía, amigos Mía no está Mía se fue Mía me va a agarchar El orto El orto No funciona 100% de efectividad 100% de efectividad De las alertas Creo que la segunda Alerta de follow Fue la peor Y pero amigos Si ¿Cómo hago para salir por el ático? Estoy en el ático No tengo nada Me va a aparecer Mía Y me va a hacer el anin Mía Hace mucho que no nos vemos No me tratés mal ¿Tengo el fusil? Ah, no Es un medicamento esto Me falta Me falta el fusible ¿Estaba donde estaba Mía tirada? La primera trabita Creo que hay algo Que no revisé Tengo el hacha Bueno, por allá Es por donde salió Mía Acá El baño Y en el baño No hay nada Esta calculo Que no se abre más Esta puerta No se abre Ok Bueno Capaz que porque no agarré el hacha Será que no No pasó nada Acá ya no tengo que entrar Acá tampoco A ver Si le doy con el hacha esto No pasa nada Bueno Volvamos al ático A ver qué pasa Acá en el ático Tiene que haber algo Boludo Este es el ático O sea Amigos O no me está apareciendo Se me buggeó No Me tiró medicamentos Sin querer Jeje Listo Ya está ¿A dónde apago? Chicos ¿A dónde? ¿A dónde? Ah No 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 creo Ah Me acordé Me acordé Me acordé Me acordé Que acá había Un coso para romper Seguramente acá está el fusible Nadie estuvo atento Nadie estuvo atento a eso El fusible El fusible Me va a aparecer acá Me dejó llegar Me dejó llegar Me dejó llegar Vamos mía Pero no me va a dejar subir No me va a dejar subir Hija de puta Tranquilo Soy yo No sos vos No me mientas Pero no deberías haberlo hecho Me ha dolido Amigo Sacalo Sacalo No No ¿Qué tiene? No Amigo ¿Cómo te sientas esto? Ay No 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 Me cortó toda la mano Man Eso tenía que pasar Esto tenía que pasar No Encima no tengo para El alcoholcito Corre 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 No Amigo Que rancio Que voy a jugar Con la mano Así toda Mocha Dale No amigo Dale Dale Va a venir Uh Gajé Pistola Ahora te quiero ver Vale Ahora te quiero ver A torrenta L2 Disparar R2 Ok Oh Todo con una mano Te vas a arrepentir De haberme conocido Bitch Me dicen La Nair Galarza Del Resident Evil 7 La No No Obviamente No me voy a ir ¿Qué era hoy? Era obvio Que no me iba a ir La puta madre Gracias por el follow ¿Cómo cierro las puertas, man? Ahí está No sé dónde estoy ¿Por dónde viene? ¡Sí! ¡Me estoy ocultando! Amigos, ¿por dónde viene? Abre esta puerta a ver si está acá ¿Hola? ¿Qué núcleo? No me vas a aparecer por a la derecha ¡No me queda otra! ¡No me queda otra! ¡Dale, dale, dale! ¡Vení! Ahí viene, ahí viene ¡Headshot! 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 ¡Pero con este, boludo! Me quedan re poca madre, amigo ¡No! Ahí está la puerta Ahí está ¡No la veo! ¡No la veo! ¡No la veo! Ahí está ¡Headshot! ¡No! ¡Headshot! ¡Dale, puta! ¡Dale, dale! ¡Vení, vení, gato! ¡Pero, boludo! ¿Cuánto aguanta, man? ¡No, corre! ¡Ay, no! ¿Con cuál corro? ¿Con cuál corro? Ahí está, con R Me voy a olvidar, me voy a olvidar ¡Abrí puerta! ¿A dónde está? Vine por acá ¡No, no corras! ¡No, lo tengo! ¡Ay, me quedé sin malas! ¿Y ahora? Me acabé muriendo, ¿no? Sí, me acabé muriendo ¡Boludo! ¡Ay, Dios! La primera muerte, boludo O sea, la primera escena de dificultad y me muero ¡Ey, stretch210! ¡Gracias por el foro! ¡La puta que te parió! ¡El piti tiene más puntería! ¡Estoy pasando muy mal! ¿Pero cuántos tiros en la capocha le tenía que meter? ¡Ah, capaz que le tengo que meter un tiro en la pierna Y voy con la toma, hack! ¡No sé! A ver Vamos a encarrarlo de una forma diferente ¿Para qué lo puse normal, boludo? Lo tendría que haber puesto en fácil ¿Qué me hago? ¿El plasher? Dale, guacha Esta vez sí, chicos, ¿eh? ¡Tienes que me enfriar! ¡Ah, ya! ¡Oh! ¡Bien malvadas ahí, amigo! Bueno, ahora ya sé que está acá ¡Ole! Me bajé Y encaré para acá Y voy a dejar la puerta abierta ¿Tengo otra puerta acá abierta? ¿Tengo otra puerta para abrir acá? ¡Acá hay más balas! ¡Sí, nene! ¡Vení, dale! ¡Te espero, te espero, te espero acá! ¡Te espero acá y te hago la... La one, two, three! ¡Rompa, rompa! ¡Rompa acá, rompa acá! ¡Rompa, rompe! ¡Puso! ¡Puso! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡No te muevas tanto! ¡Ahí va! ¡Uno! ¡Dos! ¡Puso! ¡Tiro para atrás! ¡Recargo! Ok, ok Ok, 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 ok ¡No, bacho! ¡Atrapasó la caja! Eso no estaba en los planes Espero que... No se le ocurra hacer una... ¡No! ¡Eso lo tenía! ¡Uh! ¡Fue épica! ¡Esa fue muy buena! Amigos, reconozcanlo, por favor Denmelo Denme el reconocimiento de eso Fue muy épico ese tiro ¿Para dónde se afoca? ¡No! ¡Toma! ¡Toma! ¡No! ¡Hizo una carga! ¡Ah! 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 Retroso estoy ocultando! Vení a buscarlo Vení a buscarlo Es todo tuyo, Nina ¡No! ¡Para! ¡Para! ¡Esa fue traicionera! ¡Ah! ¡Toma! ¡Sí! ¡Se murió! No, no se murió ¡Sí! Che, no te levantes más A la concha tuya Mirá como se cago muriendo ¡Boludo! ¡Alto asco! ¡Alto asquito! Bueno Yo y mi pistola Lo hemos hecho de hue... No, chupame un huevo, boludo No, no se murió No, no, no 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 ¡Suscríbete al canal!